Actualizamos la información desde el Girón Calixto en San Juan del Urigancho. La casa de la hermana del presidente Pedro Castillo continúa siendo allanada por la Fiscalía Anticorrupción. La policía no permite el ingreso de los medios de prensa más allá de esta arreja. Recordemos que se viene efectuando la detención preliminar contra Gianmarco Castillo Gómez. Aquí hace unas horas la madre del presidente fue llevada en una ambulancia y según nos informan estaría acompañada de la hermana Irma Castillo. Mientras que Gloria, la otra hermana Gloria Castillo se encontraría adentro. Vamos a continuar aquí, el ambiente está un poco más tranquilo dentro. Y mientras se vienen realizando las diligencias, búsqueda de información, documentos que ayuden a esta investigación. Que está una vez más haciéndose efecto la detención preliminar sobre los implicados del caso, los asesores en la sombra. Actualizando la información para PBO Radio 91.9, la radio con fe. Gracias. 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 Gracias.